hola mis amigos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi canal de todo un poco con mi galia hoy les tengo una receta muy fácil de preparar y no creerán lo rico que va a quedar mire vamos a coger estos panecitos que son como unos porillitos y vamos a hacer una abertura sin que llegue aca abajo el cuchillo para que no se nos vaya a dañar hacemos un cuadrito muy sencillo ahí y con nuestras manos lavaditas vamos a quitar el exceso de pan y vamos a hacer como unos bolsillos con mucho cuidado que no se va a romper el pan las paredes del pan porque es importante que el pan queda intacto así que como pueden ver mire mire cómo queda esto lo ven sencillito y así vamos a continuar ahora regresamos ya mismo una vez terminada de haber hecho los huecos vamos a comenzar con nuestro relleno mire aquí tengo mi envasecito y tengo aquí de tres quesos diferentes colby jack mozzarella y otro queso con lo mejor de nombre todos los quesos que tengan en su casa pueden utilizarlo para esta receta no importa el queso desde que sea un queso cremoso por ojo es válido aquí tengo jamoncito vamos a agregarle jamón de saús que yo lo piqué de un cuadrito aquí tengo tomate que piqué ya previamente y le voy a agregar de esta crema una cucharadita aproximadamente esta crema sabe delicioso a mí me encanta si le hace falta más le agregamos más y aquí tengo albaca le voy a echar simplemente un poco nada más dos chorritos tres chorritos ya no son chorritos yo sé pero tres veces y vamos a mezclar esto si le hace falta más si le hace falta más cremita se le agregamos ningún problema creo que sí que le voy a le voy a echar un poco más ahí está es suficiente ahora vamos a comenzar a rellenar nuestros panecitos con lo que quepa aunque son pequeñitos y vamos a rellenarlos de esta forma siempre le vamos a poner un poco de más porque cuando lo pongamos en el air fryer o en el horno donde ustedes prefieran siempre va a bajar porque el queso se va a derretir así que ya no le cabe más lo comprimimos un poco y sobre el salio como ustedes pueden ver y seguimos así rellenando los panecitos esta es una receta muy deliciosa espero que les guste algo sencillo para como un desayuno un brunch miren que rico ya ustedes verán como esto va a quedar así que lo comprimimos un poco y le ponemos un poco de más porque esto va a bajar como ya les dije ahí está y seguimos rellenando en este momento vamos a ponerle estoy aquí con una mano y con la otra mano voy a ponerle el queso miren este queso no sé cómo se llama pero le pueden poner el queso que sea no importa el queso pero en este momento es que es donde le vamos a poner el queso por encima uy nena mira que rico que ricura y lo vamos a dejar hasta que el queso si comience a derretir que no se va a tardar mucho porque esto se va a derretir rapidito y esto va para el airfryer ahora y me imagino yo mira esto casi no he estado ni en el airfryer y lo vamos a quince minutos y lo vamos a meter así que es por estar ya mismo mira que delicia oh dios mio oh hey que lindo quedaron mi gente espero que esta receta tan sencilla les haya gustado que la puedan disfrutar y saborear como yo lo voy a hacer ahora si te gustó esta receta y no se ha suscrito a todo un poco con mis dalias hoy es el día suscríbase y apóyeme dándome un like algo tan sencillo como un like sería una diferencia enorme los amo mucho Dios me los bendiga y ya ustedes verán cuando yo comience ahora ay dios mio a gustar de esto ay dios mio a gustar ay dios mio a gustar de esto